Ya es un problema que en la escuela de audición me decían que lo podían pronunciar Y siempre... Ya te di mi currículum Ya que ya te di el currículum ¿En dónde naciste, Diana? Ahora dime todo lo que no está ahí ¿Andés? ¡Que ahora dime lo que no está ahí! ¡Ayúdale, Rogelio, ayúdale! ¡Dime lo que no está ahí! ¿De qué? ¿De qué? ¿Pida el tenis y currículum de qué? ¡Háblame del Bronx! ¡Ah, el Bronx! El Bronx es... El Bronx es de Nueva York ¿Qué hacías ahí? ¿Dónde? ¿Qué hacías ahí? ¡Ah, pues siempre estaba tratando de bailar por todos los lugares! ¿Y qué te hizo empezar a bailar? ¡Bailar! ¡Bailar! ¿Qué te hizo empezar a bailar? ¡No sé, te morí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, hermana! ¡Bravo! ¡Bravo, hermana! Gracias, hermana.